Hola a todos y a todas y bienvenidos al podcast de Lanaetricot. Yo soy Ana y hoy estamos en otro sitio. Estamos en mi casa, no es el marco habitual del podcast, que normalmente lo suelo hacer en la tienda, pero por cambiar un poquito el formato y por comodidad también de vida práctica, lo estoy haciendo aquí. Y, ¿qué quería deciros? El podcast va, o puede, no lo sé, todavía no es definitivo, pero puede que vaya evolucionando en estos próximos meses. Tengo ganas de enseñaros no solo los proyectos clásicos de curso terminado, lo que yo he puesto, etc., como hasta ahora, sino también tengo ganas de enseñaros lo que es el proceso de yo haciendo las cosas, mis pequeños clips de mis manos, creando, ya sea que hilando, o cosiendo, o tejiendo, las actividades que en ese momento de grabación del podcast tenga en curso. Y si escucháis ruido es que estoy en casa y el gato está bebiendo y comiendo justo cuando estoy grabando. Pero eso, quería meter pequeños trocitos de vida creativa en lo que es el podcast, porque encuentro que hasta ahora el formato es muy estático, en el sentido de que solo enseñamos, o yo, por lo menos en mis episodios, solo enseñamos las cosas de manera estática, pues he hecho esto y os lo contamos y está bien y es entretenido, pero realmente el día a día de alguien que teje o que alguien que hace cosas creativas con sus manos, no es estar enseñando. Bueno, también el hecho de ver cómo la otra persona, pues no sé, crea, tira sus manos, se posiciona, no sé, como me apetecía compartir con vosotros eso. También lo que es el proceso creativo de las cosas que tenemos en marcha y no solo ese proceso de enseñar cuando ya está terminado o cuando está a medias que, pero creo que es interesante o a mí me apetecía al menos enseñaros ese proceso de cómo mis manos o cómo yo con mis objetos creativos me comporto también. Entonces, bueno, decidme si os gusta. No creo que este sea el formato definitivo, ahora va a haber una primera parte más tradicional de cosas que os voy a enseñar y luego una parte más de vídeos y tal. Creo que el formato al que me gustaría llegar es un poco de entremezclar los dos. Yo que he hablando y entremetiendo pequeños clips en el que hay mi voz en off o lo que sea, no sé. Yo creo que cada episodio será un poco diferente en función de lo que me haya dado tiempo de grabar, en función también de la luminosidad. Ahora es verano, hay mucha luz, en invierno a lo mejor no hay tanta luz y los vídeos no son de tanta calidad, entonces pues haré un podcast más normal. No sé, me apetecía cambiar un poco, me apetecía enseñaros otras cosas y bueno, espero que os guste. Hoy os voy a enseñar tres proyectos terminados, uno de los cuales os voy a poner fotos porque no me he acordado de traerlo, está en la tienda, es uno de los kits que hemos sacado este verano, creo que en el mes de mayo y es un kit que hemos sacado y existen dos versiones, manga corta y ¿cómo se llama? y manga, o sea, tirante. No sé si os lo enseñé, puede que sí, es el Darjeeling Top que yo he tejido y lo tejí en la calidad nueva de Rosario 4 que es un algodón, 80% algodón orgánico con 20% de poliamidas recicladas y la verdad que fue muy agradable de tejer, es como un tubito de hilo, entonces el hilo no se desdobla para nada no se ha deformado mucho, porque como es un hilo un poco blandurrio, en el buen sentido, que tiene caída me dio un poco, digo, lo mismo al lavar y tal, se agranda mucho, es verdad que es una prenda pequeña lo cual tampoco, como no hay mucha cantidad de hilo, pues el hilo tampoco con el peso se deforma mucho y que yo lo he tejido más bien en una, o sea, lo he tejido en la muestra de extensión que recomienda el patrón y no es una muestra que es muy suelta y además yo tejo más bien, lo sabéis ya, si me seguís yo tejo más bien apretado, entonces mis prendas no dan mucho de sí sobre todo lo que es materias vegetales o seda, etc. así que bueno, la verdad que bastante contenta, el patrón es bastante sencillito aunque tiene sus pequeños detalles para que no sea aburrido, se empieza de abajo a arriba con una parte de picot, se teje el punto jersey y luego una, bueno, todo está explicado en el patrón evidentemente una vuelta de dos puntos juntos y de lazada y entonces luego al plegarlo se hacen estos pequeños dientecitos estos pequeños picot y luego tiene un calado muy sencillo, punto jersey hasta la sisa y ya luego lo que viene siendo lo obstinante. Una vez se termina todo eso, se vienen a levantar puntos por todos lados para hacer un borde de nico que la verdad es que deja, lo termina muy bien, creo que es de las cosas que más me gusta de este patrón porque la verdad es que queda como muy limpio, muy bien acabado y pues muy fácil de tejer, muy rapidito de tejer y como os digo pues es uno de los kits que hemos sacado esta primavera y tiene la versión manga corta y la manga corta es una manga un poco raglan que también es bastante interesante de hacer es en los tejidos Juliette, así que bueno, eso quería hablaroslo porque lo había terminado y la verdad es que me ha encantado la combinación proyecto con el hilado creo que algunas veces, o sea, suelo encontrar hilos que van bien a los proyectos pero este en concreto me ha gustado mucho como ha quedado el combo hilado y patrón porque no era el hilado recomendado por la diseñadora y la verdad es que me ha gustado mucho me ha gustado mucho tejerlo, tanto el proyecto como el hilo también así que os lo recomiendo si os gusta es algo que la verdad es que estoy bastante satisfecha de además que como me ha quedado a nivel de acabados y eso también otro que os quería enseñar es el, os voy a enseñar por orden cronológico es el Outline Tee de Jessy Maid que hice, mira, he traído una percha y al final no lo he puesto es un Outline Tee de Jessy Maid que he tejido en la máquina, en la tricotosa, en la Elka 150 y la he tejido en la calidad siempre de Lange que es una calidad que por cierto llevamos al Festival de Madrid y que puede que alguno de vosotras comprase es una calidad que es una mezcla de algodón y cupro y el cupro es una, por lo que he podido leer, es una viscosa que está hecha con los desechos del algodón o de la flor del algodón es una viscosa que creo que se dice japonesa también aunque me imagino que es porque se habrá inventado en Japón o que se utiliza mucho allí y además el hilado como podéis ver, el cupro le da un toque porque creo que el cupro no es blanco, al menos en este hilado entonces le da un pequeño jaspeado y además está teñida a mano, lo cual le da este efecto acuarela también al hilado el hilado es una trencita a ver si, aquí tengo un cabo es como un, no son varios cabos hilados juntos es como un tubito no es tanto un tubito como, sí, como si fuera un i-cord realmente pequeñito a ver si os lo puedo enseñar lo cual hace de la fibra algo bastante ligera es una fibra que es bastante ligera no es un algodón, aunque tiene caída porque tiene viscosa pero no es un algodón que tiene mucho peso como si tuviera varios cabos reliados juntos que realmente eso le da mucha densidad y además hace de ello, junto con la viscosa algo muy suave la verdad es que es de los algodones más suaves aunque el de Rosario 4 es bastante suave también también me ha gustado mucho tejerlo pero veis, tiene mucha caída, es muy suave es muy, bastante ligero aquí hay solo 200 gramos sí, 200 gramos de hilo para una talla que es más bien una RM una M grandecita porque este patrón se lleva con mucha holgura así que yo he respetado lo que me decía el patrón y bueno, eso, que lo he tejido a máquina entonces lo he tejido en, no está tejido en circular está tejido en la espalda y el delantero por separado y cosido en los laterales y en los hombros y va a estar cosido también porque también es un bottom up entonces aquí tiene la costura lo que sí le he hecho a mano son las liguillas porque vienen en puntos retorcidos y eso en la máquina no se puede hacer así que eso lo he hecho yo a mano y ¿qué es lo que os iba a decir? sí que ha cedido un poquito al uso y bueno, al lavado normal pero al uso un poquito y sobre todo este patrón es que trae la espalda en crudo es decir, cerráis puntos y ya está entonces al uso, con el peso del tejido y el hecho que la tela es bastante fluida y tal se descolgaba un poco por las espaldas entonces lo que he hecho es que con un crochet de, creo que de 3 milímetros un crochet pequeñito le he hecho una cadeneta entonces en cada punto he ido haciendo una cadeneta apretando y creo que le he tenido que quitar por lo menos, sin exagerar por lo menos 5 centímetros de lo que es el ancho de la espalda así que ha quedado bastante bien ahora no se me cae para nada a nivel de los hombros y como veis incluso no cuelga así detrás ni nada, que ha quedado bastante bien si os enseño cómo queda si tiro, voy a tirar a lo máximo de que puedo tirar y veis, no tiene ninguna flexibilidad se queda, estoy tirando que parece que no pero se queda al máximo hecho entonces la verdad es que le ha dado bastante estabilidad a la prenda y es un truquito que yo suelo utilizar cuando veo que la prenda lo necesita y de hecho creo que también sí, también lo he hecho aquí delante sí, de aquí a aquí que tengo los, creo tengo un poquito también porque aquí en medio veía que se estaba como también abriendo que sabéis que esto de los cuellos en V muchas veces si no se hace la próxima vez haré eso como un dos puntos que se cruzan como si fueran se ve eso algunas veces en algunos patrones como si fuera una pequeña trenza un pequeño aquí y son dos puntos simplemente que se cruzan para que el cuello en V quede más cerradito pero nada la verdad es que bastante bien cierre a tres agujas para los hombros ese patrón me encanta es súper fácil de hacer de hecho con mi hermana en mi semana de vacaciones hicimos uno también y en la máquina también porque ella quería aprender y hicimos este y la verdad es que es bastante fácil se aprenden además a hacer vueltas cortas en la máquina se aprende a gestionar bastantes cosas pero todo bastante sencillo yo lo que hago cuando lo hago a máquina es que hago mi muestra de tensión en la máquina de tejer elijo la tensión que más o menos se acerca al patrón y luego pues transformo lo que son los elijo la talla al final que tendría que hacer para tener la talla que yo quiero como si fuera a mano y luego lo que hago es que divido el trabajo si aquí por ejemplo de toda la parte de abajo está tejida en circular pues yo lo que hago es que divido el trabajo en dos y pues imaginaos si hay que montar 200 puntos pues al final yo monto 100 puntos para el delantero 100 puntos para la espalda y le añado un punto de costura a cada lado es decir que para el delantero montaría 102 puntos y ya luego pues el resto sigo lo que me dice el patrón porque el patrón luego tejen a plano lo que viene siendo el alto de la espalda y los delanteros el cierre a tres agujas se puede hacer o a tres agujas a mano o también hay una técnica para hacerlo en la máquina así que eso bastante bien y luego ya os digo la liguilla sí que la he hecho yo a mano porque no se podía hacer retorcida en máquina y nada la verdad es que queda bastante bien me lo he puesto muchísimo porque este verano aquí no está haciendo mucho calor hoy bueno desde ayer ya sí que se nota un poquito más de calor más acercándonos a los 30 y tantos grados y de hecho aquí hace calor ya pero he cerrado las ventanas porque si no entra mucho ruido y bueno este os lo recomiendo un montón también me ha encantado lo que viene siendo la mezcla de materia con o sea de hilado con con el patrón y otra cosa que voy a decir a nivel del color a mí me ha quedado así porque lo he tejido en ida y vuelta pero si tejéis en circular las reparticiones de colores creo que no queda así lo mismo queda como más pooling más acumulación de colores por algunos lados pero aquí por el hecho de tejerlo en ida y vuelta la verdad es que queda bastante repartido y no he mezclado ovillos ni nada de eso he tejido tal y como venía los ovillos según el orden que lo cogí y punto el siguiente patrón que os quería enseñar y no es el último pero uy le doy una patada ala el siguiente que os quería enseñar es este que es el lila top de Kedri nunca había tejido nada de es un poco arruga porque me lo puse ayer es una diseñadora que hasta ahora nunca había tejido y la verdad es que me ha gustado mucho ese que es bastante conocida en Instagram o en Ravelry y tal y este es uno de los que ha sacado hace poco este verano y yo por casualidad bueno casualidad entre comillas lo he tejido exactamente en el mismo hilado y en el mismo color que ella porque cuando recibí la calidad que es el Nepal de Pascuali Pascuali es una marca argentina alemana y con la que estoy empezando a trabajar desde este verano y he elegido empezar con ellos con esta calidad Nepal que es 80% algodón y 20% lino es una fingering lo cual está bien porque la verdad es que no suele haber muchas fingering en lo que se refiere a hilado de verano o al menos en las marcas que yo tengo que a ver que hay pero en algodón no tanto realmente y y la verdad que me gusta mucho porque tiene el algodón y el lino están como aparte entonces es el mismo color pero tiene un ligero jaspeado también pero veis que de lejos no se ve nada te tienes que acercar para verlo en algunos colores se ve más que en otros y bueno la verdad que a mí me gusta muchísimo trabajarla es un hilado de bastante calidad tiene una calidad bastante bonita y como os digo he cogido el mismo hilado que el patrón porque cuando recibí esta calidad cogí un ovillo y cogí el kaki porque me gustó e hice una muestra de tensión para la tienda total que ahí se quedó la cosa y a las pocas de semana vi que Katie iba a salir este patrón con el mismo hilado en el mismo color y digo bueno pues ya que tengo un ovillo que está utilizado de este color pues voy a me cojo el complemento y me lo hago cuando saque el patrón así que eso es lo que he hecho es un patrón bastante sencillito se monta a punto se hace lo que viene siendo el canesú la parte de arriba y se hace exactamente igual de para la espalda son totalmente reversibles y una vez que ya tenéis las dos partes lo pones en circular y tejéis el cuerpo yo la modificación que le he hecho a este patrón es que no he terminado con un punto elástico he terminado en punto bobo porque el punto elástico en lo que viene siendo hilos vegetales suele quedar un poco abierto y tal y como aquí hay un dibujo de punto bobo con el punto jersey pues digo pues lo acabo en punto bobo me gusta más y la verdad que soy bastante contenta y la otra cosa que no es una modificación pero que sí que es un consejo por si lo tejéis y os pasa igual que a mí es que yo monté puntos sin mirar monté el patrón sin mirar las versiones de las personas que habían tejido el patrón y cuando ya terminé y lo bloqueé y me lo probé vi que había uno de los dos lados que ahora para mí es la espalda y vas a ver por qué me quedaba súper colgado en plan que una cosa es que es un cuello un poco así y recto entonces quedé como un poco de caída pero uno de los lados realmente había montado los puntos demasiado sueltos y me quedaba se daba incluso la vuelta así el tejido que no me gustaba nada le daba como así y entonces pues como ya no iba a deshacer todo porque lo había terminado le había ya puesto el icor de los tirantes y todo cosido digo bueno pues entonces voy a hacer la misma técnica del crochet pero en esta vez que es este lado no he hecho una cadeneta lo que he hecho es un punto me un punto bajo que se llama en español punto bajo he hecho una una vuelta de puntos bajos con algunas disminuciones incluso porque aún haciendo punto bajo solo me quedaba también demasiado suelto así que en este lado como veis cae un poquito y luego puesto pues queda así con su caída y queda muy bien y en el otro lado pues ya también pero como digo quedaba como realmente se veía la parte trasera no me gustaba nada y mirando las fotos ya por curiosidad dije voy a ver si a todo el mundo le queda igual y si realmente el patrón tiene que quedar así y efectivamente a muchas personas le queda como si fuera un cuello vuelto no sé entonces el consejo que os doy si lo hacéis y no queréis que os quede como a muchas personas les ha quedado o me había quedado a mí en el lado de la espalda pues montar los puntos bastante no lo montéis súper apretado tampoco que os quede minúsculo pero que tengáis cuidado de no hacer un montaje de puntos muy suelto porque os puede caer así como muy caído y si os pasa como a mí que os queda caído pues siempre tenéis la opción de la verdad que no se ve vamos si os enseño o si me lo pongo aquí delante tampoco es feo me lo pongo en la espalda por diferencial también pero que no que no tiene ningún problema que se vea el punto vamos que no se nota es lo que quiero decir que queda bastante bien y a nivel de acabados muy bien tiene un aicor integrado aquí en lo que viene siendo la sisa y queda bastante limpito bastante bien y bueno lo demás punto aquí en el lateral no sé si se ve él no ha integrado el punto lo cual le da así como un toque un poco gráfico que también me gusta y muy cómoda de llevar el hilado muy agradable es bastante suavito no es para nada rústico yo luego me lo he puesto directamente contra la piel y la verdad es que no la noto es súper cómoda me ha gustado mucho y eso que no era muy mi estilo no es este tipo de cuellos así es como un poquito formal y no suele ser mi estilo pero me ha gustado mucho tejerla muy agradable el hilado me ha encantado tejerlo la verdad os lo recomiendo y el patrón muy fácil de seguir no es complicado no utilizar vocabulario complicado la verdad es que bastante bien no sé si está en español pero en inglés si teje en inglés se sigue perfectamente nada que os lo quería enseñar que la verdad es que es un acierto también este verano estoy muy contenta con los tops que me estoy haciendo o que he hecho para la tienda la verdad es que bastante bastante creo que es un top que me voy a poner mucho en los años venideros no sé cómo no se ve me da esa sensación y el último que os quiero enseñar es una es una tonterilla que he hecho esta última semana porque estaba un poco entre proyectos y como no quería empezar los proyectos que me voy a llevar de vacaciones por por porque no sabía ni siquiera qué es lo que me voy a llevar y tal pues he hecho este pequeño top he retomado mi objetivo un poco porque porque si no coge mucho sitio es ir rebajando mis proyectos los proyectos en progreso que tengo que los tengo abandonados que tenía mogollón entonces lo que estoy haciendo es o los acabo o los deshago porque me cogen más sitio en una bolsa en mi cesta de aquí del sofá que tengo ya dos cestas llenas de de cosas sin terminar o lo deshago y lo meto en mi mueble de lana y ya se verá lo que se hace con ello o lo transformo en otra cosa y este top era un top que empecé por lo menos el verano pasado con una lana en la que empecé algo el verano anterior es decir que ya llevo tres veranos con esto colgando y lo empecé el año pasado y empecé el Be My Tulip Top de Camille de Massimil que es muy bonito muy la verdad es que me gusta mucho y tal pero no es para nada mi estilo es todo encalado con un cuello en uve yo no suelo llevar cuello en uve además tan escotado como ese ese patrón etc etc así que lo tenía bien empezado me gustaba mucho el hilado me encantó sobre todo me gustaba porque el hilado es precioso y quedaba muy bonito en ese calado y tal pero sabía que el objeto terminado no me lo iba a poner o no tan fácilmente y entonces decidí deshacerlo lavé las madejitas y porque estaban tejidas entonces las lavé para que se le fuera el rizo y monté ese proyecto que sí es muy mi estilo y que era muy rápido de tejer y que me iba aquí a permitir quitarme esa lana ya del stage y de los proyectos en progreso de una vez por todas el hilado es la calidad lisa de o lisa de Lang Yarns es una mezcla de viscosa de bambú a 70% 20% seda y 20% de lana y en este caso está tejido en doble hilo en aguja del 6 ha quedado muy bien porque no se nota no sé si lo veis pero no se nota que hay doble hilo hay alguna materia algunos hilos que sí que se nota un montón en este no se nota nada y tenía no tenía suficiente hilado así que me tuve que coger un ovillo más pero no hay problema he utilizado en total 150 aquí tengo que cortar el cabito he utilizado 150 gramos es decir 3 ovillos y la verdad que se hace en un nada de tiempo o sea lo he hecho en 3 o 4 noches porque lo he hecho cortito pero en el patrón tiene varias opciones vamos que lo podéis alargar tanto como queráis pero es un tubo simplemente tejido con jersey y calados jersey y calados a la altura que queráis una vez que habéis acabado con la altura que queréis cerréis puntos y luego levantáis puntos para hacer el tirante también en i-cord como el lila top que la verdad es que queda muy bien y son los tirantes que más me gustan y nada y luego cosenlo del otro lado y punto y vámonos a la playa queda bastante abierto pero por supuesto yo me lo pongo yo no me pongo sujetadores pero me pongo no sé cómo no son sujetadores de deporte pero son de estos que son de licra así y la verdad que ayer me lo puse por curiosidad por ver cómo quedaba y si era cómodo y tal y la verdad que bastante bien estoy contenta de haber hecho algo tan abierto y tan pequeñito porque al final tiene 40% de materia digamos animal con la seda y con la lana y sí que es una calidad un pelín un pelín calurosa para esto yo os digo allí hace calor me lo puse y no lo noté la verdad era como más decorativo que otra cosa pero pero para un por ejemplo una chaqueta de entretiempo o si vivís en una zona que no haga mucho calor o sea mucho frío en invierno y tal puede ser una calidad bastante bastante agradable este hilado está tejido destejido lavado y vuelto a tejer y no o sea no se nota que le haya dado tanto trote la verdad luego con el tiempo no sé si hará un poquito de bolita o tal pero la verdad es que no se nota para nada que es un hilado que llevo tres años dándole dándole meneo y muy bien estoy muy contenta la caída es muy bonita y ahora para el verano me lo voy a ahora que nos vamos de vacaciones la semana que viene creo que me lo voy a llevar y me lo voy a poner bastante y estoy por hacerme incluso otros en otros colores porque no necesariamente en esta misma calidad pero creo que creo que en esta calidad queda bastante bien y bueno si tenéis cualquier yo lo he hecho con digamos entre comillas restos pero si tenéis cualquier resto en casa con el que lo podéis hacer para si tenéis hijas jóvenes adolescentes o incluso para vosotras la verdad que queda bastante rápido de hacer es un patrón en inglés pero lo mismo hay algunos equivalentes seguramente del mismo estilo en castellano si no tenéis en inglés y bueno hasta aquí hasta aquí mi proyecto terminado os dejo con con el resto del vídeo vais a ver un poco de un poco de todo crochet modificaciones de patrones hilado así que espero que os guste dejadme en comentarios vuestra opinión vuestro feedback de si os ha gustado o no y os digo feliz verano porque ya en agosto puede que haga algo a final de agosto no lo sé pero como ya se prepara el otoño y además preparamos el festival para Lyon con que mucho trabajo que va a seguir y por supuesto el retiro que también interesaré hacer un pequeño blog o algo o poner algunas imágenes así que bueno os digo feliz verano que espero que estéis bien y hasta pronto chau 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.